Tres jóvenes chilenos viajaron a Perú para sobrevolar las famosas líneas de Nazca. Ninguno de ellos regresó. Mi hijo tendría que estar aquí. Entonces no puedo creer que no esté aquí porque una persona quiso ahorrarse. Veinte dólares. Recuperamos el valioso registro de los minutos previos a que la avioneta se elevara. En los últimos dos años, 18 turistas han muerto sobrevolando esa zona y las empresas siguen ofreciendo el servicio a pesar de las graves fallas de seguridad y de mantenimiento que constatamos en estas avionetas. Son las diez y media de la mañana del pasado 25 de febrero. Tres jóvenes turistas chilenos han llegado hasta la localidad de Nazca, al sur del Perú, para poder apreciar y fotografiar desde el aire uno de los sitios arqueológicos más visitados del país. A Tía Ramírez, de 26 años, estudiante de publicidad, su prima Gabriela Ortega, también de 26, y Alejandra Cienfuegos, de 25, se preparan para abordar esta aeronave Cessna de la compañía Nazca Airlines, de propiedad del peruano Guillermo Franklin Holler Altamirano. Este es la avioneta. Este es el piloto, está conversando con ellos. La Gabrielita, el piloto. Ahí está Matías, ahí está la Alejandra. Estos son 11 minutos. Ellos no saben que les quedan 12 minutos de día. Mira, mira qué lindo. Yo sé que todos los papás dicen lo mismo, pero... Pero era precioso Matías, era precioso. El piloto Andrés Chavarri recibe a los chilenos junto a otros tres pasajeros peruanos, entre ellos una niña de solo tres años y medio. Este video es el último registro de ellos con vida. Ya. ¿Ustedes tienen un mapa a la mano? Sí. Ninguno de ellos sabe que este mismo avión y este mismo piloto protagonizan un aterrizaje de emergencia con turistas en el mismo sector en noviembre del año 2008. Tampoco saben que cinco meses antes de esta emergencia, una avioneta del mismo dueño cae a tierra durante un vuelo. Cinco ciudadanos franceses mueren en el impacto. Solo se salva el piloto. Gabriela es la segunda de cuatro hermanos y la única mujer. Lleva dos años trabajando como diseñadora, oficio que combina con sus otras dos pasiones, el canto y la guitarra. ¿Dónde van a ir? Mira, estamos viendo con unos amigos ir a Perú. En un momento me ha dado, me dice papá, y si me pasara algo, ¿tú me irías a buscar? Pero algo es negrito, a donde fuera y en las condiciones que fuera. Alejandra ha pasado sus dos últimos años prácticamente encerrada en el laboratorio de biología de la Universidad Católica. Ahí realiza a diario sus investigaciones necesarias para titularse de bióloga. Estas son sus primeras vacaciones en todo este tiempo. Y ahí está mi negra, riéndose y compartiendo con los demás. A mí fue un impacto muy fuerte, porque yo no la había visto. No me había despedido de él. Y yo me lo puedo imaginar a él dentro del avión. Tomó la imagen del cielo. Tomó la fotografía para adelante. Matías lleva trabajando dos años como publicista. Amante de la fotografía y de la naturaleza, dedica la mayor parte de su tiempo libre a la defensa de la vida de las ballenas en las aguas de nuestro país. Ahí está la araña. Ahí está la araña. Esta es la última fotografía que va a tomar. Se supone que entre que ven la fotografía, o sea, ven la araña y el avión se cae, nos dijeron en la fiscalía que había pasado 10 segundos. Después, pena y dolor. Estas son las cosas que rescaté. Bueno, esto me lo entregaron a la fiscalía. Yo lo tengo guardado tal cual. Mira, ahí te muestra el impacto. Matías era una persona con la cual tú podías conversar mucho. Era una persona como que todo le llamaba la atención, todo le gustaba, todo... Entonces era muy fácil llevarse con él, muy fácil. Y tal vez por eso se le siente tanto, se le siente tanto su... el vacío. Pero me hace falta, me hace falta... me hace falta para adelante. O sea, no faltaron viajes, no... me faltaron los nietos que me iba a traer, me faltó verlo, hacerse hombre, viejo. No hay duda de la noticia que ha conmocionado a todo nuestro país. Las víctimas son los turistas, Chirinos Alejandra Cienfuegos, Matías Poblete y Gabriela Ortega Poblete. A pocas horas de ocurrido el impacto, el dueño de Nazca Airlines, Guillermo Franklin Hodler, entrega su versión de los hechos. Lo siento, no puedo decir que lo siento, porque no es mi culpa. Es parte de la adhesión, es parte de este negocio, es parte de la vida. Viajamos hasta la localidad de Nazca. Cerca de 250.000 turistas llegan cada año hasta este lugar. Solo lo que va corrido de este año 2010, 13 personas han perdido la vida sobrevolando las líneas de Nazca. Pero ni para los abogados, ni para las familias de las víctimas chilenas, esto se trata de un accidente. El día Hodler está acusado de homicidio doloso y arriesga una condena de 8 a 20 años de cárcel de ser declarado culpable. Yo creo más bien que no es un accidente. Iba a caer esta aeronave sí o sí. Era cuestión de días. Si no caía hoy, caía mañana. Pero imagínate, ese motor no podía seguir volando después del 31 de diciembre si siguió volando, por decirte uno de los elementos. Crochi se refiere a que 5 de los cilindros EQ3 del motor presentaban graves fisuras. De hecho, la empresa fabricante había enviado desde Estados Unidos y por medio de esta carta emitida el 12 de febrero de 2009 una instrucción obligando a Nazca Airlines a reemplazarlos. La compañía no hizo caso. A esto se suma que la aerolínea de Hodler no cumplió con el mantenimiento de las 400 horas de vuelo de la aeronave que debía realizar un par de días antes de la caída y que la avioneta llevaba un pasajero por sobre su capacidad al momento del impacto. Las pericias arrojaron además la presencia de una manguera de cobre en su bomba de gasolina y la rotura del cable de timón de cola. Se trata de fallas evidentes en el mantenimiento del avión. Pero lo más sorprendente de todo es que es el mismo Guillermo Franklin Hodler, el dueño de la empresa TM8, a cargo de realizar el mantenimiento del avioneta. ¿Podríamos decir que Hodler era un poco juez y parte, digamos? En relación al mantenimiento. Juez y parte, ¿no? El mismo se mantenía a sí mismo y el mismo aprobaba sus propios mantenimientos y su empresa aprobaba que los mantenimientos estaban bien hechos. Todo el círculo se giraba y se cerraba alrededor de ellos. Hoy, Hodler ha sido citado a declarar a la fiscalía de Nazca. Lo esperamos. Queremos conocer su versión sobre estos hechos. Mientras tanto, logramos ubicar al ex piloto de su compañía que en el año 2008 salvó milagrosamente con vida luego de que su avión cayera a tierra. A causa del impacto, murieron cinco ciudadanos franceses. Hoy, por primera vez, da una entrevista a un equipo de televisión. Asegura que aún no logra superar el trauma de ese día. Respecto del señor Hodler, ¿usted siente que él era un empresario preocupado de la seguridad de sus pasajeros? ¿Y de sus pilotos? A la vista de los hechos, me parece que no. Pero junto a la irresponsabilidad de los dueños de estas compañías aéreas, Gamarra asegura que el aeropuerto no cuenta con las medidas óptimas de seguridad. ¿Las medidas que se han tomado a partir del último accidente son efectivas? No, no. El aeródromo de Nazca va a seguir dándonos lamentables noticias mientras se opere de esa manera. En marzo de este año, luego de la muerte de los chilenos, el Ministerio de Transportes de Perú pasa a controlar el aeropuerto y se anuncian nuevas medidas de seguridad. Sin embargo, estas aún no entran en vigencia. La demora permitió que en octubre de este año otro avión cayera, curando la vida de estos cuatro jóvenes ingleses y de la tripulación de la nave. Simulamos ser turistas para saber si es quien alguna de estas compañías aéreas nos advierten de esta seguidilla de muertes. Hoy día Nazca Airlines ya no opera debido a que sus dos avionetas se encuentran destruidas. Hola. La salida nos aborda la vendedora de otra de las empresas. Nos explica que de las 12 aerolíneas que operaban en Nazca hoy solo cuatro tienen autorización para volar a raíz de los últimos accidentes. Pero volvemos al día siguiente y comprobamos que esto no es verdad. Es interesante porque ayer cuando vinimos a preguntar por los vuelos nos dijeron que solo cuatro compañías estaban funcionando a partir del tema de los accidentes. Sin embargo, hoy día pudimos constatar que al menos seis ofrecen sus servicios para volar durante la semana. Esperamos a Guillermo Franklin Holler en la fiscalía, pero no llega. El abogado teme que pueda fugarse para evadir el juicio. Holler también tiene nacionalidad suiza, por lo que de viajar sería casi imposible conseguir su extradición. Vamos a Lima para ubicarlo en el domicilio donde aún funcionan las oficinas de Nazca Airlines. ¿El señor Holler estará? Juan Francisco Rimayor, ese periodista de Canal 13 de Santiago. Estoy tratando de ubicarlo, necesito hablar con él. En medio de la conversación aparece este sujeto, su parecido con Holler es evidente. Él es el señor Holler, entiendo. Él es el señor Holler. Confirmamos que es él con el conserje del edificio. Lo esperamos durante horas, pero no vuelve a salir. En Santiago, las familias de los tres jóvenes chilenos intentan salir adelante. Yo no tengo valor para desarmar su clóset, es así. No, no tenemos... ¿Cómo te explico? No hemos querido hacerlo, no nos estamos apurando. En algún momento lo tendremos que hacer o no. No sé. Entre familiares y amigos se han organizado para crear esta página web con el objetivo de evitar que más turistas sigan muriendo sobrevolando las líneas de Nazca. Ellos esperan que el gobierno chileno se pronuncie al respecto, tal como ya lo han hecho los de Francia, Inglaterra, Australia, Japón y Estados Unidos, advirtiendo a sus ciudadanos sobre los riesgos de sobrevolar la zona en estas avionetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!